De 9 a 11, tu mañana es hermosa. 98.7, arroba el 11 con. De 9 a 11, tu mañana es hermosa. Están alertando sobre la continuidad de este programa, ya que se encuentran desde agosto sin contrato, pero continúan dando clases. Estamos en comunicación con Gabriel Martínez, él es uno de los profes, son alrededor de 70 los y las profes que forman parte de este programa y que se encuentran muy preocupados por la situación. Gabriel, ¿cómo te va? Eliana Sánchez, Washington Barisco, te saludamos. Hola, Gaby. A ver, le vemos la cara a Gaby ahí en el... ¿Nos escuchás, Gaby? En el stream, pero no sé si nos escucha. Me parece que no porque está ahí con cara de nada. A ver, Gaby. Hola, sí, estoy teniendo problemas con el audio. Ah, ok, bueno, ya vamos a chequear esto, a ver si puede resolverse el problema. Mientras tanto les cuento que, bueno, se trata de un grupo importante de profesores, unos 70 aproximadamente, que están denunciando que, sobre todo aquellos que son del departamento Concordia, Uruguay, San José y Paraná, están sin contratos desde agosto. No sé si Gaby ya nos escucha. Sí, perfecto. Ahí está. Ahora lo escucho. Bueno, Gaby, ¿cómo estás? Bueno, primero, todo muy bien. Bueno, primero quería saludar ahí a ustedes y a la audiencia. Hola. Agradecer por el espacio. Creo que, bueno, es importante que se puedan visibilizar estas situaciones. que, bueno, entendemos que no solo nos pasa a nosotros, que un poco dan cuenta del Estado, en que se encuentran algunos espacios relacionados a la cultura y a lo educativo. Bueno, si les parece, les cuento un poco sobre el programa, para aquellos que por ahí no lo conocen o no lo recuerdan. Yo pertenezco al equipo docente del programa de orquestas, coros y ensambles infantiles de la provincia de Entre Ríos. Como bien decías, no solamente de Paraná, sino son 10 agrupaciones de Paraná y el resto de Entre Ríos, en Concordia, en San José, en Concepción del Uruguay. Y son orquestas que están orientadas a, bueno, la educación musical y también en eso, como bien sabemos, de trabajar en contextos barriales de, bueno, una contención social. O sea, las orquestas están compuestas, en principio, por docentes, de música, de distintos instrumentos. En el caso en el que estoy yo, es de Paraná, se llama Mita y Coy, es un ensamble que funciona en la escuela Álvarez Condarco. Y tenemos piano, guitarra, percusión y flauta. Nuestro equipo es uno de los equipos más chiquitos, somos cuatro docentes solamente, incluyendo el docente integrador. Pero, bueno, hay otros que el equipo docente es mucho más grande y se dictan clases de violín, contrabajo, viola, también piano, percusión académica. Algunas tienen una orientación más popular, otras tienen una orientación más académica. Y, bueno, históricamente el programa arranca cerca del 2010, un programa que nace primeramente de nación, que eran orquestas que estaban ubicadas en todo el país, y que, bueno, luego en 2015, con el gobierno de Macri, se desfinancia el programa y, en el caso de Entre Ríos, pasa a formar parte mayoritariamente de cultura de Entre Ríos. Y pasa a sostenerse con el aporte de provincia, en ese sentido. Bueno, en relación a la contratación, la manera en que se maneja es a formato taller, donde todos los años se hace un contrato de nueve meses. Entonces, bueno, año a año uno tiene que estar renovando el contrato y, bueno, un poco la expectativa de si se renueva o no se renueva. Una situación que para, en mi caso, yo estoy hace dos años, pero, bueno, ahí hay docentes que ya están hace diez años. Gaby, ¿cuándo vencieron estos contratos, en su mayoría? ¿Cómo? ¿Cuándo vencieron estos contratos? Bien, y ahora la situación es diferente porque este año, para hacer frente un poco a la inflación que se da, lo que se propuso es hacer un contrato doble, digamos. No pensar un solo contrato a principio de año, que eso lo que hacía era fijar el precio hasta fin de año. Entonces, bueno, en todo ese tiempo uno empezaba cobrando un... Sí, cobraba diez pesos todo el año diez pesos, digamos, claro. Claro. Entonces... ¿Acá hay un ajuste cada seis o cada cuánto? ¿Cómo? ¿Hay un ajuste cada seis o cada cuánto? ¿Cómo es la historia de este doble contrato? Y ahora... No, claro, sin ajuste. Al principio, bueno, cuando yo empecé en el programa, era un contrato de nueve meses, en donde yo arrancaba, y no había un ajuste en ningún momento. Entonces, ahora lo que se había planteado era poder hacer un contrato primero de cinco meses, y luego hacer otro contrato a la mitad de cuatro meses. Bien. Entonces, bueno, justamente en agosto había que renovar esos contratos. Siempre, bueno, sabemos los que trabajamos en cultura, y en mi caso soy músico también, que los grupos burocráticos son otros a los que uno siempre espera. Pero bueno, también se da la situación de que en el mismo momento en donde había que renovar el contrato, la Secretaría de Cultura pasa de desarrollo social, pasa a depender de trabajo. Entonces, bueno, eso hizo que se demoren todos los contratos. Entonces, bueno, como bien denunciamos, estamos sin cobrar desde agosto, la verdad que tampoco sin novedades concretas, y de parte en sí del programa y de la coordinación del programa, sin un lineamiento y objetivos claros. ¿Ustedes tienen miedo de que se corte la continuidad de este programa? En sí, tenemos ese miedo, creo que vemos cómo se va desfinanciando todo el sector cultural, y bueno, cómo se va precarizando más. Creemos que, si bien ante una situación de crisis que estamos pasando, y que, bueno, creo que hay siempre una sensación de crisis, lo que menos hay que hacer es apostar, dejar de apostar a estos espacios que son tan importantes para nuestra cultura, para la construcción de una identidad, para un sentido de pertenencia, incluso de formación profesional, hay muchos docentes que hoy forman parte del plantel docente, que antes eran alumnos del programa, o sea que también hay ahí una inserción social, ni hablar del acompañamiento social, emocional, a los chicos, a la familia. Sí, 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 es sumamente entendible lo que decís y totalmente razonable. Dos consultas. ¿Los 70 trabajadores están en igualdad de condiciones con esta situación de la no renovación de a partir de agosto? Esa es una. Y la otra, saber si ante este cambio de dependencia en cuanto al área que los contrataba, si cambió el interlocutor de ustedes o no, o siguen siendo los mismos. Bien, sí, los 70 estamos en la misma situación, tanto los de Paraná como de toda la provincia, sin contrato aún, y bueno, además de esa demora, después de firmar el contrato, cuando se factura, bueno, o sea que no sabemos bien cuándo vamos a cobrar y cómo se va a cobrar esa plata. Y siempre el interlocutor que teníamos todos los años era la coordinadora o coordinador del programa mismo. En este caso, Martín Carrere, quien estaba de coordinador. Y, bueno, nosotros tuvimos una reunión con él a pedido del equipo docente y luego se le hizo, se le extendió también una nota a en su momento Fabián Reato, que era el secretario, para tener una reunión con él y poder charlar la situación. Bueno, ahora es Julián Topiel, el secretario, claro. Claro, y en ese momento, que fue el 25 de septiembre, bueno, fue una reunión en donde tampoco nos pudieron dar eso, soluciones concretas, respuestas concretas, si bien siempre se da la voluntad del otro lado, bueno, uno en la situación en la que está, espera realmente, bueno, siempre es como un discurso de que no alcanza los fondos, no tenemos, estamos en una situación así, estamos haciendo todo lo posible, trabajando, pero se da también de que al otro día nos enteramos de la renuncia de Fabián. Entonces, es como una situación en la que uno viene desgastado, no se dan respuestas, que uno incluso tiene que hacer ese trabajo de mandar los mails, mandar notas, cartas, pidiendo las reuniones cuando tendría que darse del otro lado. Claro. Gabriel, la verdad es que es sumamente preocupante y ojalá que esto pueda resolverse lo más rápido posible, porque sabemos que es un espacio sumamente importante para los chicos, para su desarrollo, para su contención, y además, por supuesto, que ustedes reciban lo que se merecen, que es sus saberes, sus sueldos, es lo que corresponde. Te agradecemos mucho por tu tiempo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes nuevamente por el espacio y por visibilizar esta situación. Hasta luego. Chao, Gaby. Gabriel Martínez, uno de los profesores que forma parte de las orquestas infantiles, que, bueno, hemos conocido muchas orquestas en las diferentes escuelas o los diferentes barrios o centros comunitarios que realizan actividades, son muy interesantes, tienen muchos elementos, instrumentos, es un espacio muy enriquecedor para ellos y es importante que continúe. Treinta y dos minutos ya pasan de la hora nueve. Llego en la ciudad de Paraná, vamos a lo del tín informativo. El Once Radio Informa.